A la orden, le estoy diciendo. El doctor Roberto Mendoza me está esperando. Ay, qué pena, pero él no la puede atender. Él está esperando a otra persona. Me está esperando a mí. No puede ser. No puede ser. Esa horrible voz yo la conozco. ¿Usted es Betty? La misma. ¿Qué? Esa empresa.